Congresista, ¿cómo está? Nos encontramos aquí en el Pleno del Congreso y se acaba de aprobar la ley para que el Instituto Tecnológico de Pisco pueda seguir con su funcionamiento gracias a la expropiación del inmueble. Esa es una ley que ha sido promovida por usted también, ¿verdad? Bueno, yo quiero en realidad agradecer el trabajo del alcalde provincial, de la directora, por este gran proyecto que hoy día se ha aprobado en 4552, un proyecto en realidad que va a beneficiar a más de 800 alumnos que estudiaban nuestras obras de miedo porque ya tenían órganos de desalojo. Y eso en realidad, nosotros como legisladores, cuando visitamos nuestras provincias, cuando vemos la problemática, cuando escuchamos este clamor del estudiantado, lo tomamos y lo hacemos nuestro. Decidimos en realidad tomar este proyecto con la Comisión de Educación, en una sesión descentralizada, y optamos por trabajar. Lo trabajamos tan rápido con la experiencia de Javier Velázquez, que pensó y le dijo al alcalde, trabajamos el proyecto de la expropiación. El alcalde de inmediato, el alcalde provincial, Juan Mendoza, que es un alcalde comprometido con la educación, con la salud, con los temas transversales de su región, dijo, No, tenemos que hacer nuestro proyecto y trabajar la expropiación, que es la mejor forma. Yo consigo la plata de Plus Petro y compramos el terreno, y eso en realidad se ha logrado con este proyecto. Creo que es importante saludar y felicitar el trabajo de la autoridad municipal de Pisco, y el compromiso del ministro gobernador, la directora, que cuando nosotros llegábamos al instituto, de verdad, no la veíamos muy preocupada. Y viene a mi mente la preocupación cuando la directora decía, con nosotros tenemos más de 30 años en ese terreno, y oh, sorpresa que aparece una dueña después de 30 años. Y eso preocupa en realidad, que de la noche a la mañana se favorezcan a personas el poder judicial, donde, donde está en realidad el amor, el cariño, la educación. Eso en realidad queda de lado, pero hoy día nuevamente contenta, feliz, porque para Pisco es un día de fiesta. Un día de fiesta porque creemos y apostamos en la educación de los que menos tienen. Apostamos en darle en realidad las posibilidades de que un hijo de un campesino, una persona que no tiene la economía, puede educarse en un instituto público. Y para nosotros es importante. Creemos, pues, que proyectos como estos tenemos que trabajar nosotros los legisladores. Gracias. Muchas gracias, congresista. La dejamos en el pleno.